¿Qué piensa usted del trabajo de Cabo Sánchez? Sí, fue un trabajo muy leal, porque siempre le dije, no me lo vaya por real. Y fue un trabajo muy leal de un hombre que sabe cumplir bien la fusión. Y me pareció tan noble y tan crack, Messi, que ni chistó, ni protestó, ni se quejó. Parece que ese es un crack. Un lindo duelo, donde dos personas se comportaron como dos varones. Lo de Leonez, si no pudo lucirse, ¿es una virtud del rival o un defecto propio? Y si creen que se complica la clasificación. No, lo de Leonez, creo que le cierran bien los espacios, los rivales, ya saben cómo juegan, saben la manera de jugar nuestra. Y a veces se hace muy difícil el hecho de cómo se cierran atrás. Quizá hoy no le salieron las cosas, pero también en virtud del equipo contrario. Nosotros, con la segunda pregunta, tenemos un partido contra Costa Rica, ahora podemos llegar ganándolo a los cinco puntos en clasificarnos. Yo creo que no, lo que sí tenemos que mantener es la tranquilidad, la calma. Saber que es una final, saber que no jugamos todo el próximo partido y entrar con esa mentalidad más que nada. Pero hay que seguir adelante.